... Hablamos un poco del nombre de los amores, del proyecto de nombre de los amores que está en Senadores, Comedia Sanción, estamos esperando a ver cuando sale también hablamos de los 30 años de la escuela, que se van a festejar el 7 de octubre así que estamos pidiendo el acompañamiento tanto de la comuna como del Senador y también hablamos de un proyecto que tenemos de murales como para embellecer el pueblo Como siempre Senador, la vez que necesitamos o le pedimos algo tanto a la comuna como a otras instituciones está presente Cada uno de los docentes trabaja desde sus áreas las temáticas y después desde el área artística volcamos esas ideas a la pared ¡Gracias! 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 ¡Gracias!